Hola mi gente buenos días a todos Muchas bendiciones Hoy les traigo una recetita Voy a hacer patitas de cerdo en salsa Y lo primero que voy a hacer Yo la veía en mis patitas de cerdo La vamos a poner acá La vamos a poner acá Inclusive Inclusive Voy a hacer después Cómo salar patitas de cerdo Para ponerle a los chícharos, al potaje Como hacía mi madre que era así Y ya después les voy a decir Vamos a ponerle un poco de agua Para dejarla mínimo una hora Con esa agua ahí ¿Verdad? Ahí Vamos a ponerla ahí Vamos a ponerle sal Así un puñado de sal No tengan miedo que no pasa nada Así Ahí sal Sal Y también vamos a ponerle Un chorro de vinagre Y la vamos a dejar ahí Por una a dos horas La vamos a dejar ahí Y ya regresamos para empezar A hacer nuestras patitas de cerdo Bueno, aquí ya Como verán Le cambié el agua Lo enjuague dos o tres veces Y lo que vamos a hacer Es que lo vamos a poner ya Para nuestra olla Voy a encender el fuego Y Lo que le voy a dar es Dos o tres minutos A la vez que hierva Para botarle esa agua Para que lo vean bien Voy a esperar a que hierva aquí así Sin la presión Cuando empiece a hervir Le vamos a dar tres minutos Ok Unos tres minutos Le botamos esa agua Y Ya regresamos para ponerle su agua Y ponerla A ese hablante A la vez que haya pasado Los tres a cuatro minutos Ustedes van a ver Que ya suelta Todas sus toxinas Enjuagan las patitas Y agregamos agua limpia Y volvemos a poner Ya nuestras patas En olla de presión A mí Yo les voy a decir la verdad A mí me gusta que se dé barato Que se salga del huesito Y que se dé barato Y por eso le voy a dar Una hora Veinte Aproximadamente Porque me gusta sentir Que Chupar los huesitos Y que estén blanditos Fíjense en ustedes Y lo que vamos a hacer Le voy a poner Vamos a traerme ahí una Una chalota Le voy a poner aquí Una hojita de laurel Con este caldo Que sobra Aunque ustedes no lo crean Que yo cojo un poquito Para la salsa ¿Verdad? Pero es muy bueno En colágeno Es muy rico Y también A veces lo que nosotros hacemos Es que le ponemos Pedazos de malanguita Y nos los comemos así Al natural Al natural Que queda riquísimo Aunque ustedes no lo crean Le voy a poner Una chalota Así completa Se la vamos a poner ahí Así enterita Lo vamos a tapar Y le vamos a dar Una hora Una hora veinte Según También Si a ustedes les gusta Desvaradadita como a mí Se les da Porque la patita Siempre tiende a estar Un poquito durita Según Las hay jovencitas Patitas nuevas Que es una divinidad En cuarenta minutos Están Pero me gusta así Para que suelte también Todo su colágeno Es muy rico en colágeno Y Ya regresamos Cuando esté en blanda Para empezar a hacer Nuestro Nuestra salsa Nuestro condimento Hay personas Como dije al principio Que les gusta ponerle ahí todo Para que se hagan Con un poquito menos de agua Y para que se hagan A mí me gusta Extra Ablandarlas De esta forma Y hacerle ya Ese sazón aparte Y Y ligarlo todo Mezclarlo todo Al final Bueno mi gente Déjenme encender la luz Porque hay una oscuridad Porque como estáis viendo Allá afuera Miren Vamos a ver Si nuestras patitas Ya están Miren Ok Y vamos a ver Ahí lo ven bien Este 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 caldo No lo boten ¿Saben por qué? Porque esto es puro colágeno Lo guardan Dejan que refresque Lo guardan Y Tiende a ponerse como durito Y van a hacer un caldito O Quieren Tomar colágeno diario O casi a diario Cogen con un poquito De arroz calientito Lo calientan un poco Y se lo pueden comer Miren Así es como me gustan A mí las patitas Miren Miren Que se salga Miren Mira para ahí que suavidad Así es como a mí me gusta Pero esto va En dependencia De la persona A mí no me gusta Comerte una pata Y que esté durísima Y que quiera sacarle O choparla Y de eso Y que no pueda Por lo dura que está ¿Ves? Mira Se va solita Una hora Y media Una hora Una hora diez Una hora quince Más o menos por ahí Así que Vamos a sacarla Y vamos a empezar Para hacer nuestro Sazón De ahí yo voy a coger Un poquito de ese caldo Miren para ahí Que suavidad es Miren para ahí Miren para ahí Se va solita De ahí voy a coger Un poquito de caldo Vamos a apartar Esto para acá Vamos a poner aquí Vamos a encender el fuego Vamos a poner Un poquito de aceite Vamos a poner Nuestro sazón Le voy a poner También Esto es extra Una guindilla Porque a mi esposo le encanta Y se la vamos a poner Pero esto es opcional Aunque Le diré Que mi difunto hermano Que Dios me lo tenga En su santa gloria Cogía mucho Allá en Cuba Para los cubanos Que me están viendo No sé si ustedes Se recuerdan El ají cachucha Que le llamábamos No, el ají cachucha No, perdón ¿Cómo se llamaba El ajícito ese chiquitico? Que le decíamos La puta de tu madre Pero en otro Ají guaguau Y siempre Y preparaba una botellita Y le echaba Oye Era chirriquitico Sí, pero Candela misón Y para la gloria Sí Con vinagre Exacto Y para el chilindrón Para algunos tipos de carne A él siempre le gustaba ponerle Vamos a ponerle ya Esto otro también El cebollino El cilantro ¿Te lo ha comido la niña? Sí Dárselo mi vida Pabrecita ¿Con arroz o sin arroz? No, así solito A ver si quiere Vamos a ponerle aquí Un poquito de orégano Voy a cerrar aquí un poco Porque si no la huya es Y vamos a esperar A que se poche bien Con el fuego medio bajito Sin apuro Para que se poche bien rico Vamos a ponerle la salsa Que lleva Y así hace que La cebolla y demás Pues como que Suelte todo Su agua Y después Ya todo su sabor Vamos a esperar Y ya regresamos Ya para que vean El siguiente paso Bueno A la vez que esté así ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner Un poquito de azúcar Así Vamos a ponerle Nuestro puré Aquí sí ya podemos Alzar un poquito Ya Y ustedes saben Una cosa muy rica Mi gente Que había en Cuba O que hay Pero bueno Ahora vale muy caro Creo En la shopping Un poquito De salsa china Como le llamábamos En Cuba Vamos a ponerle así Solo un poquito Esto es opcional Pero créanme Que queda Espectacular Vamos A poner Así Media cucharada De pimentón Vamos a poner Una cucharadita Raza No llena De comino Vamos Vamos a ponerle Un poquito De vino seco Un chorro ¿Eh? Un buen chorrito De vino seco Vamos a ponerle Un poquito De pimienta Y vamos a poner Bueno Vamos a esperar Dos minutos A que el alcohol Se evapore Ya para poner Nuestras patitas Vamos a poner Nuestras patitas ¿Eh? Cinco minutitos Hasta que esté Todo el hueso Para Aventar el agua No Ves haciéndolo ya Pues esto no se demora Tanto Pues esto ya está Cocinado Ahí como verán Miren Que cosa más rica Miren Que Papi Ya me escucharon Echar un poquitito De esta agua Aquí nada más ¿Por qué? Sí, otro poquito Para que se haga Una sarsita Ya Ok Le alzamos El fuego Exacto Le alzamos El fuego Y Esperamos Unos Siete Minuticos Aproximadamente Con el fuego Un poco alto Bueno Ya lo voy a bajar Apago el fuego Y Miren Paraí como ha quedado Eso Mi gente Cómo ha quedado Esto ¿Eh? Riquísimo No se puede pedir más Sabrosura Y La textura De esta salsa Miren Así que Hasta aquí Nuestra receta Del día de hoy Patitas de cerdo En salsa A lo cubano Espero que haya Sido del agrado De todos ustedes Que lo pongan En práctica Y que me comenten Desearles a todos Un buen día Muchas bendiciones Y como siempre digo Mi gente querida Si Dios quiere Y lo permite Seguiremos En la siguiente Receta Chao Mi gente